hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de play experience estamos aquí en pokemon flor sky episodio número 3 o 4 yo que sé pero bueno teniais muchas ganas de que siguiera subiendo flor sky y aquí estoy nos quedamos por aquí que no sabía ni por dónde iba sigamos por aquí abajo si hemos venido por aquí abajo me parece me parece que hemos unido por allá abajo y hay que ir por allá arriba pero vamos a ver nuestro equipo ahí está nuestro equipo el hombre y monferno vamos a subir el hombre a nivel 18 antes de seguir subiendo niveles bueno ya está ya está nuestro primer pokemon salvaje y obviamente es un patrat que ya estoy cansado de ellos ya lo he dicho me parece que vamos a seguir encontrando muchos patas a lo largo de nuestra aventura vamos a ir por aquí si tuviésemos un mapa o aquí hay corte cosa que yo no tengo y eso parece uno de tipo bicho por tanto voy a sí que voy a ponerme un moferno primero porque tengo fuego y con el hombre no haría mucho daño pero bueno no tenemos corte aún tenemos golpes roca que nos le dieron en el anterior episodio también en este no tenemos nada aún a ver carapenes ah un paras obviamente ya me lo esperaba es un cazabichos hay que ganar este moferno con un asquatch ahí ya está asquatch o the wind moferno no venías con esa cara sabías que te tendría que eliminar ahí viene un caterpie madre mía que guay una oruga que vas a hacer un mono contra una oruga esto es muy serio eh va caterpie died a ver no tenemos corte y tampoco creo que lo podamos conseguir en el anterior sitio no hay que irse por abajo entonces entonces hay que irse por abajo aquí cogemos las vallas la última vez y aquí no hemos ido ahora sí erox más no vámonos por aquí aquí no hay nada aquí hay doble hostia doble combate ah vámonos mira vamos a luchar con estos pokémon venga va combate doble por qué no oh que buena son que adorables son marinos shinks joder no podíais haber elegido otra cosa no va vamos a va hostia intimidación madre mía este shinks es un pedido para los pokémon venga absorber al marip y yo voy a hacer asco es al marip vamos a eliminar lo primero a él ya que me parece más más peligroso ahí está eliminado buena adiós marip solamente queda un shinks un spark madre mía cosa que me hace mucho ember va ahora sí adiós shinks buena 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 el nombre nivel 17 ay mira el moffler también sube de nivel cosa que yo no quería oh rueda a fuego flame wheel pues claro que sí este sí que es un ataque que que merece la pena leed vamos a quitarle el leed y vamos avanzando poco a poco vamos avanzando y esto que estamos ahora en principio de nuestra aventura y he visto que este juego es bastante largo hemos ganado a estas pesadas vámonos por aquí abajo pero what the o sea aquí no hay nada o sea no hay nada o sea he venido aquí para nada ¿no? y me meto en una hierba salvaje para que me salga un pokémon salvaje hostia este no nos había salido un lilypub ta 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 o sea que no podemos ir por aquí a ver dime o sea si no podemos ir por aquí ¿dónde tenemos que ir? por aquí no vale pues no veis mira de repente llovía y de repente ha dejado de llover a lo mejor no es tan corte aquí en algún sitio yo que sé no sé no sé por dónde hay que ir voy un poco perdido nunca he jugado a este juego ah no no joder tanto pulsar la A no venga va corte dale corte ¿quién me va a dar corte? vale vale o sea estamos en este pueblo vale Por donde tengo que ir No sé a donde tengo que ir en serio Con esta gente ya he hablado con todos En el anterior episodio Pero a ver si nos hemos saltado algo Aquí supongo que no Estos viejos no me darán nada Ah, mira, me da Bueno, sí, me dan objetos Con los que no hablo ya me dan cosas Y esto era el club de fans Con el que no quería hablar antes Por aquí Vale, o sea Tengo que traerle 5 orange mails For a gift No tengo orange mails ¿De dónde quieres que saque orange mails? Joder Payasos Joder tío Danos un mapa o algo Porque yo estoy perdido Diciendo que me salen Están list A lo mejor A lo mejor el power se me da corte Para seguir por ahí A lo mejor No estoy seguro Como que esto es un walkthrough Tampoco voy a cortar nada ¿Vale? Aquí ha estado Por aquí No sé Ta 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 Debería empezar a usar dependentes Porque Hostia he puesto los dos en la pantalla Me cago en todo Vámonos corriendo Joder Estoy cansado ya Un patrán Madre mía El pokémon más interesante Era la historia Ahí como vigila Con su Es que madre mía Tiene los ojos de loco Que De pescador Que Excellent Vale Yo no entiendo Lo que me están pidiendo Pero voy a seguir por aquí Venga el hombre Ah Que bien O sea Perfecto Venga Vamos a Rocks Mouse LOL O sea Me cuentan los objetos gratis ¿Por qué no? Aquí también hay colte Joder No sé Union Gate Vale Aquí he jugado a la primera medalla Aquí en la tienda Se pueden comprar Orange Males Aquí Vamos a probar Joder Aquí no se pueden comprar Orange Males Me dirás que tengo que ir Para atrás del todo A comprar Orange Males Porque yo no sé Por dónde hay que ir Sé que venimos por aquí O sea De aquí venimos ¿Vale? Y aquí también hay colte Nos piden colte En todos los sitios Y aquí Aquí no se puede pasar Por alguna extraña razón ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? Que os venga a ver No ¿Qué quieres? Pues nada Tengo que ir para atrás Por colte Porque Al parecer aquí no me dan nada Y voy a intentar Y voy a intentarlo todo Para que Para intentar encontrar El corte Porque Pues no lo voy a tener que hacer Este Este ¿Dónde qué es? Qué interesante Madre mía Ese es el tío De las vallas Por aquí venimos Joder Madre mía Madre mía Hostia Lotad Es el Lotad Que atrapello antes Que es macho este Mira Este es su evolución Perdidos Este piso ya se llamará Perdidos Lost Estoy seguro Forest entrance ¿Qué hago yo aquí? Forest entrance Pues vale ¿Y este? ¡Eh! Esta mujer no estaba antes Esta mujer no estaba Ah pues si que estaba Vamos a hablar con el equipo Madre mía Que está por ahí De las acciones de las suyas Joder tío Me voy Al principio Me voy Chicos me parece que voy a cortar Para saber a dónde tengo que ir Porque estoy aquí Dando vueltas a lo loco Y dos Plan Así que Me voy a cortar Y cuando sepa lo que hay que hacer Vuelvo Venga va Hasta ahora Vale chavales Después de Una larga búsqueda Al final he descubierto Que había que venir por aquí abajo Al primer pueblo Donde estábamos Y venir por aquí abajo Ahora La luta de Madre mía Joder O sea He estado un tiempo buscando esto Madre mía Que ya no Ya casi me he rendido Pero por fin Joder He tenido que mirar el mapa He tenido que buscar Gears E intenté Porque no sabía dónde he ido Es un poco complicado Si nunca lo has jugado Ahí está el Fucking Lothat El hombre contra Lothat Esto puede ser interesante Vamos a hacerle primero Un sorpresa Ha fallado Va Lo sigue dando Va Me lo vaso Me lo vaso Me lo cargo a base de Astonish Hala El hombre gana GG Joder Madre mía Por fin Un shrubish Voy a cambiar a Momferno Viene bien Porque Subes es tipo Planta Yo voy a poder probar Mi Probe a fuego Vamos allá Flame Will Wow Eso sí que es un ataque Madre mía Una pasada Vale Por fin Joder Por fin he encontrado Por dónde hay que ir Venga va Vamos a Seguir nuestro camino Aparecer Aquí No hay nada Bueno Nos metemos en la hierba Y nos encontramos Un Pokemon salvaje Oh Un Ekans Que supuestamente Tiene intimidación Ahí está Intimidación Y en el videojuego Bueno No sé si Aquí podemos encontrar Luego Pokemon Para meter nuestro equipo Pero allá veremos De momento vamos a seguir Ya luego Fue de cámaras Ya taparé algo Si de caso A ver Aquí no hay nada Solamente hay hierba Por todo Debería comprar Repelentes En serio Ahí está Ekans Bueno Por lo menos Me sirve para saber Qué tipo de Pokemon Salen aquí Que no los tengo vistas Aún Ya sabemos que salen Ekans Vamos a Escapar Obviamente En el momento Más corte Bueno Hay muchos Sistos para hacer corte Que no tenemos Aún corte Un Marip Un tipo eléctrico Que era un 2-0-1 Esto sí que es un Pokemon Que me interesaría Pero Ya sé Que las cámaras No voy a hacer nada Ya veré luego Qué tipo de Pokemon Salen Y ya veré Cuál la taparé después Por ahora Por ahora Vamos a luchar Contra este payaso Vamos allá Joder Madre mía Qué pinta es Un Boothel Ala Esto sí que es una pasada Es tipo agua Así que vamos a darle Con absorber Que es muy física Agua jet Oh Pues sí Vale Eso sí Astorish Quick attack Hijo de puta Ya Toma Muere Ala Si que da experiencia Este Madre mía Un electric Un electric Yo que sé Como se producía Hace rato Que no lo veo Tipo Eléctrico Verde Ahí está Ya voy feo Este no me gustaba nada Flame wheel Te dan una defensa Con Ala Tío En serio Hacks 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 de Pokémon Que solamente me pasa a mí Siempre Bueno Por lo menos Hemos ganado Una cueva Pues ahí hay una cueva Estos lo habían visto ¿Eh? ¿Qué cojones? O sea Voy a cuidar a mí Espera A ver No tengo algo para Ah mira Poison Use Y ahora parece ¿Esto qué es? Una Una Estatua de Celebi En su honor Y bueno Vamos a esperar En este bosque Un Warpel Bueno Es un bosque Nomás que salga En ese tipo de Pokémon A poco me extrañaría Si salen Benny Pete Esas cosas De la quinta generación Es un bosque Bah Vamos allá My bug Pokémon Team Wow No me lo esperaba Tampoco A ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver Tiene cuatro One Bells Espero que les hagan Cuatro One Bells Con rocks más Bueno Yo esperaba Que hiciese más Extinction Vale No pasa nada Astorys Algo que haga daño Joder Madre mía No hace daño Me voy a cagar A este Bumper Con el hombre Y luego ya cambiaré A A Monferno Para que Vaya más rapidito Otras Tonys Madre mía Bájame Bájame A la velocidad Por favor Yo debería ser más rápido Que yo Esta oruga A absorber Cae Vale Algo Algo es algo Vaya Aquí está más gay Un combi Vea Vamos A Monferno Tel Vuelve el hombre Adelante A Monferno Tel Híjote Esto es un anime Probablemente Lo gritaría Así Ey combi ¿Cómo estás? O sea Te Unas ruedas Fuego En todos tus Tres caras Obviamente Cae En este tipo bicho Un Caterpie Y lo último Que es A ver Sálgame Por favor Soy la puta Oruga Es que me dan hasta pena Los Caterpies Y los Bumpers Son Pokémon Que no aguantan Nada Paineco Interesante Este tiene una fecha Considerable Pero bueno Con un Flambeaut Yo me lo debería cargar Estoy muy por encima Ahí está Estos combates son muy fáciles Como Flambeaut No son muy fáciles Tarata Tarara 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 Wey Eter Estos son de la cuarta generación No es la quinta No sé Oye una cosa por aquí abajo no había nada más, vamos a verlo va a ver que Pokémon es, es un SIRKUN o un KASKUN este vuelo se la va a DUTIFLY si no me equivoco DUTIFLY madre mía en serio voy a tener cosas diferentes, este es un KASKUN veis que diferencia, veis es que se diferencian mucho estos dos eh es un repelente aguantos tengo repel uno, vale uno me sirve si no hay nada este señor que aaaah interesante jugándonos por aquí osea aquí tiene que haber algo porque estos sitios son muy random no ha pasado ni nada habéis visto esto? se ve en mi miren, eh, hola aaaah, mi reflejo soy un fantasma madre mía ta 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 soy un puto fantasma eh, miradme eh eh pi 그로 que soy un fantasma miradme me reflejo el suelo lo fc va lucha ta 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 madre mía perdidos, un bosque fantasmas que van nos espera un cir órgula de aparecen nos espera va en vez muere Es suficiente, sí Es suficiente Nivel 20, Monfeldo Es súper resfriado Se nota, ¿no? Se nota mucho Ahí está, Beautyfly Este Pokémon también es Bastante... Da bastante experiencia Vamos a matarlo 448, madre mía Duke ¡Eso fue un buen match! En inglés, S&P What the fuck es eso? Un puto árbol Por aquí arriba no hay nada Por aquí arriba, ¿qué hay? No sé por dónde hay que ir, ¿eh? En serio Se ven dos caminos Que no me gustan Porque luego escojo el equivocado Como siempre Y acabo en un sitio En el que no quería acabar Otro que volví de atrás Para explorar algo, ¿sabes? Vamos a ir por aquí primero Mira este, esta gala ¡Ah! Pues... Que bien, ¿no? ¿Esto significa? No tengo cats No tengo cats ¿Vale? No lo tengo Lo siento Omegeo, un metapod Omegeo, un metapod Vale Que soy este bosque Este, este parece que no tiene poco tipo bicho Vamos a comprobarlo Vale Vale, ¿ves? Este, es que no Como no tenía pinta De tener poco tipo bicho Este lo digo Si yo lo digo es así Sí de power A ver de qué Ah, nada Madre mía Qué daño Astonish Espera, Astonish ¿De qué tipo era? Era el tipo de fantasco, ¿no? Joder, ¿haberlo hecho antes o no? Madre mía Vámonos Joder, madre mía A partir del siguiente pueblo voy a comprarme Depelentes, en serio, os lo juro Porque esto es, esto es un Una, una masacre Una tortura para mí Y luego está el agua, vale Oye, quiero esa Pokémon Vale, me riesgo de que salgan Pokémon salvajes Pero es que me da igual, quiero esa Pokémon Solo que es algo que no vale la pena absolutamente Que es totalmente inútil Pero quiero recogerlo igual, dámelo Joder, tío Oh, Dios mío ¡Una en cada! ¿Por qué hago ese sonido? Madre mía, esto es un bicho, no es un lobo ¿Qué retasamos hoy? Bájalo ¿Veis? Un objeto que no quiero absolutamente para nada Y este que es el árbol de Tarzan Porque, ojo de macho, tío Edices que deberían estar en el agua y estar en el bosque Quiero otra vez este bosque ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Y esto es lo masacre Joder, ¿por qué estos Pokémon son tan parecidos? Circle y Kaskun Va Me voy Me voy Me voy, me voy De aquí Lucha Sí, podemos luchar Venga, va Lucho contigo Pero date prisa Tan, 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 taran, tan, taran ¡Hostia, aún nemo duda! ¿No se molga? No, pues, bastante ¿Por qué le hago este ataque? A un poco metido por eléctrico Es que también Soy un poco retrasado Obviamente me paraliza Nada, me entiendo Voy a cambiar Madre mía El desfriado me va a matar Venga, volga No me hagas el inútil ¡Flame Will! No me paralices Gracias ¡Eh! Putos hacks de mierda Todos los juegos de Pokémon igual Siempre hacks, siempre Juz, juz, vale Es que me importa un huevo Muere Zorra Dame un picotazo Este, como es defensivo No va a caer Ah, pues sí Puto cabrón es este Tiene que paralizar a tu equipo Déjame salir de este puto bosque ya Hostia la puta Un cat de pío Dios mío Si me sale el Shite a lo mejor Vale Todavía me parece bien Ahora tengo que usar otro Otro Es que me paraliza a los dos A los dos, ¿eh? A los dos No, no Quiero utilizarla Yuz Voy a utilizar más Para que no No voy a sacar al hombre Más de momento Que me la caga Macho Dios mío Esto es como Montemune Es un sufrimiento Madre mía De aquí no se voy a salir vivo De este bosque Nunca da Me va a hacer un asco Así que se joda Ember Muere Toma ya Este es muy parecido A tus posteriores Sin cada 21 ¿Y ahora qué? Un cat de pío Vale Venga, va Acepto el leto Acepto el leto Va Ember For the win Ha Player defeated James Cuanto queda de bosque Y cuanto queda de Pokémon salvajes Es que la probabilidad de que se salga de Pokémon La probabilidad de que se salga un Pokémon salvaje En Flora Sky es más alta que en juegos normales Me parece, ¿eh? Porque esto no es normal Ah, ahora me dan para curar, ¿no? Espero que... Joder, tío, macho ¿Solamente tiene un ojo o me lo parece a mí? O está girado de grado Es que... Va ¡Eh! ¡Eh! ¡La salida! ¡Bruta B! ¿Esto qué es? Nada ¿Y este? Ah, mira Otro enterador Oye, que estamos llegando a la ciudad, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Estamos saliendo del bosque Beautyfly Voy a tener que enterar después a... A mi nombre Y atrapar a lo mejor a un otro Pokémon Un Maripo o algo así Para atrás No, porque... Buah, tendría que pasarme otra vez en el puto bosque Un Dustox Va, a hacer todo el resto también Flame Wheel Este me recuerda mucho al Team Rocket El Team Rocket Jesse tenía uno de estos Un Dustox Gané You're pretty strong Sí, soy muy fuerte ¿Qué que hay? O sea, casi que a mí los random Aquí te has lo de la arena Uh, sí Quiero aprender de vallas En realidad, no Solamente quiero que me des la... Esto Si me das la vergadera Eh, ahí está Wormer Pail Con eso puedo agregar vallas Me encanta Lepa, baby Gracias Tararara 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 Y a coger estas vallas después Cuando me vaya a enterar Ahora voy a entrar a la ciudad Si, déjame paz Vale Playpix City ¿Qué? What the fuck Esta, esta cárcel es de Yoto Madre mía Aquí hay cosas por descubrir A lo luego, eh Pero esto ya lo haremos En el siguiente episodio Ahora Vamos a ir al centro ¿Dónde está el centro Pokémon? Aquí se va a apagar ya Me parece bien Y ahí está el centro Pokémon Vale Pues aquí es lo que nos quedamos En el siguiente episodio Vamos a... Bueno Ya tendría otro Integrante más para nuestro equipo Y vamos a esperar La nueva ciudad Playpix City Parece ser que Está siendo Molestado por el equipo Magma Ahora que Hacer algún que otro combate Y bueno Espero mucho que os haya gustado Este episodio Igual que los demás Y que si os gusta Dejad un like Un comentario Un comentario si me gusta Porque los leo todos Y... Si puedo los contesto Así que nos vemos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Como he dicho anteriormente Un saludo Un abrazo para todos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!